Desde China hasta Linares ha llegado un oriental Traía cargando en sus manos un artefacto mortal Un arma muy misteriosa, la metralleta infernal Ese pueblo de Linares, estado de Nuevo León Donde llegó aquel enigma con una mala intención Entregó la metralleta a un hombre de la región Le decían Juan el Taúr, quien recogió la metralla Desde entonces aquel hombre no se dejaba de nada De forma muy misteriosa, Juan el Taúr se portaba Juan el Taúr y Guajardo Sambrano y Legorreta tenían una jugada Hicieron grandes apuestas, se le notaba en el rostro La traición de Legorreta Adivinó la intención, Juan disparó la metralla Acribillando a tres hombres por esa mala jugada Después peleó con su hermano por el amor de su amada Juan lo llamaba bastardo No era su hermano carnal Ramón le arrebató el arma Y así le dio muerte a Juan Después se desaparece La metralleta infernal ¡No! ¡No Color! ¡No!... ¡No! 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 Gracias por ver el video.